¡Hola! Hoy vamos a hablar de Katana Zero, un videojuego independiente que ha estado en desarrollo por los últimos cuatro años de los mismos creadores de Overpowered y Tower of Heaven, que son dos videojuegos con gráficos retro, pero que tienen un enfoque bastante especial en lo que es la narrativa. Y no tenía muchas expectativas cuando empecé a jugarlo, pero después de haberlo terminado, hoy te comento por qué ha sido una de las más gratas sorpresas que he probado este año. Katana Zero es un juego de acción donde un asesino samurai tiene que cumplir contratos a sueldo en una ciudad distópica. El juego te lleva a través de peculiares escenarios donde tienes que planear tus movimientos cuidadosamente y luego ejecutarlos. Tu personaje puede esquivar ataques, lanzar objetos, repeles las balas con su katana y manipular el tiempo por un breve periodo. Al igual que en juegos como Hotline Miami y The Hong Kong Massacre, aquí mueres de un solo golpe o balazo, así que lo más probable es que intentes múltiples veces cada escenario hasta que puedas eliminar a todos sin que te toquen. Es un proceso que genera mucha adrenalina y satisfacción al final. Afortunadamente los controles responden muy bien, así que sabes que si mueres es por tu culpa y no la del juego. Todas las escenas de acción son balanceadas con una fuerte dosis de historia que disminuye las revoluciones y permite explorar el misterioso pasado del protagonista y de la organización para la que trabaja. Interactúas con peculiares personajes como tu psicólogo o una niña que vive en tu edificio. Los diálogos están tan bien escritos que es uno de los pocos juegos donde no tienes ganas de perderte ni una sola línea. De verdad da ganas de saber cada detalle sobre lo que está sucediendo y hay situaciones donde saltearte el diálogo hace que te quedes atascado, así que prepárense para leer de vez en cuando. Felizmente el juego viene totalmente traducido al español. Y lo que me encanta del juego son todo lo de detalles y los guiños a los años 90, por ejemplo acá los niveles los eliges con cintas de VHS, eliges la sección que quieras. Los tiempos de carga también son súper rápidos, entonces antes de iniciar cada nivel te colocas tu Walkman, con lo cual te pone todo el ritmo para que inicie la acción. Acá está este enemigo que tiene escudo, con lo cual tienes que ir detrás de él si no bloquea tus ataques, llama la atención de este otro y acá hay otros dos más. Me olvidé que estaba ese otro ahí. Entonces retrocedes el tiempo y empieza de nuevo. Vamos con este, va uno. Llama la atención de este otro. Te atacas y llama la atención. Uy, mire, tres por uno, tres por uno. Lo otro, a veces tienes que esperar al momento indicado. Vamos a esperar que este se voltee. ¡Sorpresa! Y este va por atrás, este por acá. Estos dos vienen y ahora voy a usar mi cámara lenta, con lo cual ahí ven, hice rebotar la bala y este que tiene una escopeta, voy a rodar y ¡pum! Y uno más y ¡pum! ¡Listo! Entonces como ven, cada vez que terminas un nivel se siente sumamente satisfactorio, pero es muy entretenido. A pesar de que no hay tantos tipos de enemigos, hay una variedad suficiente de situaciones para que el juego no se sienta repetitivo. Además hay algunas peleas con jefes que tienen giros inesperados que me gustaron bastante. Hay que destacar también la genial música y los gráficos pixel art, que generan una atmósfera surrealista y muy llamativa. El final de la historia me dejó con ganas de más, por lo que me hubiera gustado ver algunos modos adicionales como desafíos contra el reloj o por puntaje con un ranking global. Los desarrolladores han anunciado que vendrá nuevo contenido gratuito dentro de poco, pero en el estado que está, una vez que terminas las 5 horas de la historia, no hay muchos incentivos para volver a jugarlo. Katana Zero es un muy buen videojuego que experimenta con nuevas formas de contar historias a través de los diálogos, pero también tiene un montón de acción y siente la adrenalina cada vez que pasas un nivel en el cual has estado atascado por varios minutos. Así que recuerda que está a menos de 15 dólares y está disponible tanto en PC y en Nintendo Switch. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. ¿Cuánto te demoraste? Unas 5 o 6 horas. Ah, ¿tú no has pagado? Sí, no, no es tan largo. Tiene un montón de acción, pero me gusta mucho el aspecto narrativo que experimenta con nuevas cosas que no había visto antes. Ah, bacán. Bueno, y está disponible en? En PC y en Nintendo Switch. Bacán. Qué chévere. Bueno, sí es tu banda. Me gusta lo vintage. No mucho la violencia, pero lo vintage está bien construido. Sí, poquito. Y es este samurai, ¿no es cierto? Sí. Es de japonés porque es samurai. Sí. Yo que hablo japonés, perfecto, como al tenor que ha vivido también en Japón. ¿Tú sabes cómo se dice carro chocado en japonés? ¿Cómo se dice carro chocado en japonés? Tu Toyota Tayoto. Es como tierno. Es como tierno, porque ya el Toyota japonés chocado. ¿Entiendes? Vamos a un corte. Y lo maneja Mario. Mario Hart lo maneja, el carro. A Mario Kart. Bueno, vamos a un corte y ya venimos. Tu Toyota Tayoto. ¿Tú estás meditando? Estás meditando. Estás meditando.